y bueno amigos pues aquí en la comunidad o en la isla de jaracuero pues es muy tradicional las artesanías son artesanos hacen sombreros cualquier tipo de sombrero de palma y diferentes materiales inclusive este que yo traigo es de aquí de jaracuero amigos se llama pascuareño pero pues vamos a conocer cómo hacen estas artesanías y vamos a conocer un artesano de sombreros en jaracuero y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Villa. Villa. ¿De como Pancho Villa? Este. es. Exactamente. es el espíritu. Es el espíritu. Es el espíritu. El 8 segundos, así Tipo espíritus también Es que la gente lo pide Estos también, algo así, mira Ahora estamos aprendiendo hasta las formas Y los nombres y todo Interesante todo Es una historia del sombrero Es una historia Y aquí en Jaracor, ahorita Corpus Christi se está festejando Y yo vengo con mucho gusto Porque ya vivo en Guanajuato O sea, mis hijos son los que están dentro del negocio Pero yo, gracias a ellos Pues me están O sea que ya está viviendo en Guanajuato, pero se vino a festejar A festejarlo del Corpus Muy bien, qué bueno que lo encontramos por acá Este es el El charro caporal El pachuquito Sí, pachuco O sea, tenemos diferentes modelos Todo esto, mira Entonces, sí, este Este es el de Indiana ¿Sí lo acaso a ver? Sí Es el de Indiana ¿Qué? ¿Para Indiana Jones o cómo sería? No, nada más el nombre Indiana Bueno, sí, pues, o sea, más o menos Pero sí, sí, mandamos Inclusive para Francia nos piden 500, 600 sombreros Hasta mil sombreros Y los mandamos ¿A qué países exportan ya ustedes? Pues Estados Unidos no se diga Es lo principal Sí, aquí en Estados Unidos Sí, aquí en Estados Unidos Y allá para los europeos Pues Francia O sea, mandamos poquitos Pero me da gusto porque ya los están Les está gustando pues este tipo de sombreros A ellos les gusta, son muy especiales Los italianos por allá quieren algo que no sea plástico No sean desechables pues, es como se puede decir Ellos usan más este Aprecian las artesanías Eso sí Son sombreros artesanales Y bien, o sea, tienen mucha vista pues Ajá O sea, el sombrero este no es Y luego es casual El sombrero es casual Son las planchadoras ¿Planchadoras? Sí Estos ya son para planchar el sombrero O sea, así son Engreña Le decimos engreña ¿Por qué engreña? Porque no están planchados No tienen forma todavía pues Están, este Ahora sí que le decimos sombrero engreña Porque no están planchados Ajá Entonces, este sombrero Ya, este Les ponemos el bordito O sea, vamos acabando Eh Con tintos En estos otros naturales Y le damos la forma Allá en las En las formas Aquí Vamos a ver ¿Si se alcanza a ver? Claro que sí Aquí hacemos esto Eh Con los más calientes Pues Nomás que ya dejamos de planchar ahorita Por lo de la fiesta Pero bueno Así Ajá Ya los Eh Le damos la forma Así A este otro planchador Todo eso es caliente Sí Con gas Órale Para darle la forma Este es El que decimos este Robavacas Robavacas Pues lo nombramos así Pero pues Ya todo mundo Esto es como Se hace Delar la forma Pues Ajá Nos duran Pues Casi un minuto En planchar un sombrero Muy bien Así Lo que pasa Este Ya le apagamos la broma Pues está un poco Tibia Nada más Ajá Ya este O sea Va agarrando forma ¿Sí se acuerdan a ver? Sí 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 A ver A ver Ya está la forma Ahí Va agarrando la forma O sea Pues Este Vemos que no se doble Que no tenga una falla Ajá Y le seguimos Pues Le dando En planchado Pues Se Padeció La 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 Es con calor Toda la vida Que yo me acuerdo De 66 años Que llevo ya Ya Es que siempre Ha sido igual Y Por eso Les digo Que es Mucho trabajo Pues Hacer El sombrero Sí Sí Se comprende Que bueno Que ya con esto Aprendemos Todos La forma Tradicional De hacerlo Sí Esa es la 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 Ahí Ajá Sí 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 Mira amigos Todas las Las máquinas Que tienen Estas máquinas Ya cuántos años Tendrán aproximadamente La tradición Que tienen Pues Yo ya me acabé Yo Tengo Ocho planchadoras Ajá Yo anteriormente Tenía Doce Pero Ya le di Una a mis hijos Y por acá Y pues Hay que Muy bien Tenía más Pues Pero Sí Este Inclusive Tengo más En otra casa Pues En otro taller Muy bien Y este Y así acabamos El complemento Del sombrero Pero Si quiero Le aporto Para que no Este Disícle No Sí En Diferentes Formas En Diferentes Formas Pues Yo creo Hasta las 400 Porque Tenemos Muchos Modelos Las Caminaturas Tenemos Estas Son Las Formas Pues Por decir Este Es el Voy a abrir Una De ellas Sí Este Es un Charo Sí Son Ormas De Aluminio De Aluminio Sí Ese Es el Charo Caporal Sí Entonces Tenemos Muchos Modelos Vamos Este Mejorando O sea Vamos Viendo Que Lo que Se vende Pues Lo que El público Pida Porque La gente Que compra Pues Nos pide Y Lo hacemos Ahora Ya está Mira Ya necesitamos Este Ahora Si Le vamos A hacer En serio El sombrero Planchado Órale Ahora sí 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 Se ve Todo bien Bien Amigos Aquí está La máquina Ya le Prendieron Se está Calentando Lo que Son Las Ormas ¿Verdad? Las Ormas Sí Todo Es a calor Deben estar Calientes Para que Al momento De hacer El Planchado Pues Quede Bastante Bien Acá Lo Vean Ya Prendieron Acá También Otra Ahora Si Nos va A dar El ejemplo En vivo De Con mi papá Venían Los de La Universidad De Monterrey El Tecnológico De Monterrey De Escuelas O sea Ellos Hacen Una encuesta De sus Estudios Cuando ya Se van A titular O ya Van A Recibirse De su Profesión Y Pasaban Muchos A mi Taller Que es Su Casa Gracias Entonces Ellos Siempre Me han Venido A Buscar Porque Pues Prácticamente Es Un taller Ya Se puede Decir 60 Años No Son Poquitos Mi Papá Ya Falleció Pablo Se Amaba Pablo Carlos Entonces Este Pues A él También Lo Venían A ver Cuando Yo Estaba Chiquitillo Entonces Ahora Ya Viene Por Mi Hijo El Que Lo Recibió Jaime 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 Mi Hijo Pues Y Que Bueno Que Ellos También Tengan La Atención Para Para Nuestra Gente Que También Les Hago La Cordial Invitación Aquí En Jaracuaro Hay Muchos Talleres Bastantes Y Es Es Parte De Nuestra Vida Del Sombrero Pues Somos Artesanos Del 100% Y Si Queremos Que Todo Nuestro Michoacán Todos Los Estados De La República Que Pasen A ver Los Talleres Que Hay Aquí En Jaracuaro Que Son Muy Bien Recibidos Ya Ya Nuestra Está Y La Vamos A A Dar De Forma Así Como Es Exactamente Lo Que Eso Planchado Y Dar De La Forma Esa Base De Presión De Algo De Presión Para Que Se Tranche O Sea Prácticamente Eso Como Le Vuelvo A Repetir Es Un Minuto De 40 O 50 Es Por Aquí Es Por Aquí Es La Forma Entonces Este es un modelo es el explore, ahora seguimos con el tipo de rodabanes a veces le dicen pata de muda también pata de muda porque se ve que está alto acá y es una pata de muda buscamos el terminado, aquí está el terminado esta parte de su ribete, allá ribetean las máquinas ahorita ya son los trabajadores, es domingo es fiesta pero este es el remate que va hacia la parte de atrás para que alcance a agarrar un poquito de aire para que se planche bien, vamos a abrir la horma como es a base de presión pues ya es como se planchan los homoreros lo que está, si te metes el otro de este lado ya me vengo para acá y saco el este otro explore me da tiempo pues a pasarme las dos planchadoras le puse el sombrero y ya vuelvo a sacar acá me da tiempo pues para pasarme las dos planchadoras como cambia, como cambia este es el de greña que le digo cambia totalmente los sombreros ásperos bueno amigos aquí estamos con los señores Jaime y Jaime verdad la familia bueno pues algún contacto que tengan para si alguien los ve el video que los puedan contactar para pedirles algún sombrero o algo si este con gusto lo proporciono es 434 110 2284 igual a ese del whatsapp este igual aquí con su servidor Jaime Carlos inclusive también ahí por facebook Jaime Carlos Capilla como también Cardon Hats o Panda Hats también así está registrado tienen página de facebook con la tienda ah muy bien entonces cualquier cosa amigos su teléfono y todo va a estar en la descripción de este video si quieres anotar tu teléfono mío claro que si a ver digamelo es el 638 110 42 21 muy bien Jaime papá muy bien hecho muy bien y ya por terminar pues esto nos vamos a regalar ahorita el Corpus Christi aquí en Jaracuaro 2022 esos son los que van a ventana ahorita invitamos a toda la gente que nos está viendo a través de facebook redes sociales aquí con mi amigazo en sus redes sociales de mi amigo este aquí están los sombreros que vamos a regalar de Jaracuaro muy bien para que se vengan algún año a visitar a conocer la celebración del Corpus como es Juan Eduardo ah bueno pero el canal se llama Juanel Con ah bueno muchas gracias Juan Eduardo por entretenernos entretenerlo a él tomarnos el video para mí fue espectacular esto y más que nada este darle gracias y invitamos a toda la gente que todavía alcanza el Corpus todos los vecinos aquí de la región y alcanza porque son a las 6, 7 de la noche los regalos del sombrero saliendo la procesión sale a las 5, 5 y media muy bien ya para las 6 empiezan los regalos pues son dos horas el juego del sombrero pues muy bien y así nos despedimos y muchas gracias bienvenidos a todos por hoy día Corpus y con todos aquí unidos con mi familia hermanos aquí está mi hermano están mis hijos mis hijas todos están aquí presentes ellos son todos ellos están trabajando mucho gusto saludos bueno pues muchísimas gracias aquí se ven todos juntos ahora sí y les agradezco mucho entonces hasta luego nos vemos y bueno amigos pues hasta aquí llegó este video de cómo se hacen los sombreros artesanales de Jaracuero Michoacán espero el video haya sido de su agrado amigos ya saben que si este video le gustó denle like suscríbanse a mi canal en el botoncito rojo de suscribirse y activen esa campanita para que youtube les den una notificación cada que suba un video mío todo es totalmente gratis en la descripción de este video van a estar todos mis redes sociales para que vayan y me sigan twitter facebook instagram y tiktok vayan síganme nos vemos en otro video en otra aventura paz y buena vibra para todos bye